Hola, bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico. Este video es gracias a un suscriptor que nos pidió que le explicáramos cómo funcionan cada una de las treclas de este control de Marco Olimpo, que se está utilizando mucho en la actualidad. Vamos a empezar por la tecla de encendida y apagado. Si usted activa esta tecla, puede prender y apagar el aire cuantas veces guste. Ahora al lado derecho se encuentra la tecla modo, donde podemos movernos por varios modos, como lo pueden ver en la imagen de la pantalla. En este momento lo tenemos en el modo automático. En este modo no se permite modificar la velocidad del ventilador como lo vamos a intentar hacer. Fíjense, le damos acá a la tecla del ventilador y el ventilador por defecto está en automático, no se puede modificar. El mismo control o el mismo aire acondicionado en función automático se va a estar desplazando por las tres velocidades, mínimo, medio y máximo, según las necesidades del aire acondicionado de llegar a la temperatura que colocó el usuario. Ahora en la función cool, en la función de frío, usted sí puede modificar tanto la temperatura como la velocidad del ventilador. Acá si le da la tecla de arriba, va a modificar la temperatura y va a aumentar en grados Celsius hasta los 30 grados y si disminuye lo puede disminuir hasta los 16 grados. Luego nos podemos ir al modo drive, que es el modo de secado o deshumidificación que se utiliza para cuando el aire acondicionado tiene las paredes húmedas de la habitación, usted siente humedad en la habitación, le coloca el modo drive. Funciona igual que el modo cool, pero él va a eliminar la humedad. ¿Cómo lo hace? Apagando el compresor y dejando encendido el ventilador para que seque el evaporador por 15 minutos. Ahora nos desplazamos al modo EAD, el modo calor. No es muy usado acá en la costa. Ese modo calor también puede funcionar si, por ejemplo, usted tiene el aire acondicionado o la temperatura de la habitación cuando usted despierta y en la mañana y el clima está fresco y la temperatura de la habitación es de unos 24 grados, si usted programa el aire acondicionado a 28 grados se activa el modo calor, ya que la temperatura es menor. Entonces se activa el modo calor y el aire estaría soplando calor por la carita para llevar la temperatura de la habitación de 24 grados a 28 grados. Al modo fan, que es el modo ventilador, y en ese modo no va a enfriar el aire, pero sí va a estar soplando como un ventilador, como un abanico. Y usted puede modificar la velocidad del ventilador en las posiciones mínimo, medio, máximo y automático. Ahora vamos al botón del reloj que está acá, donde usted puede colocar la hora de encendido. Por ejemplo, acá le estamos colocando dos horas y media después de la configuración que se enciende el aire en el caso de que esté apagado. Y si lo colocamos en la hora de apagado, lo podemos colocar en dos horas después de la configuración que se apague el aire de manera automática. En este caso usted puede ver en la pantalla que ambas configuraciones están activadas. Para desactivar esas configuraciones, usted le da el botón reloj y lleva la hora, en el caso de la hora de encendido, lo lleva a las cero horas. Vamos a ir subiendo con la tecla de subir la temperatura, subimos hasta 24 y luego hasta cero. Vamos a subir, subir, subir. Acá estamos en 24, cero. Una vez que está en cero, se desactiva la función encendido automático. Y el apagado automático igual. Si usted lo lleva a cero, desactiva la función. Vamos a llevarlo, aquí estamos en 24, 22, 23, ya cero. Se desactiva la función apagado. Como lo puede notar, desaparece el icono de la pantalla. Si usted le da acá, a este botón de luna, cuando está en el modo cool o el modo drive, usted va a ahorrar energía en las horas de sueño, ya que el aire acondicionado va a aumentar su temperatura. Si usted lo tiene en 20 grados, va a subir a 21 en una hora y luego sube a 22 la siguiente hora. Y por el resto, las otras 6 horas, el aire se mantiene en 22 grados y baja la velocidad del ventilador para disminuir el consumo y también se coloca más silencioso el aire acondicionado. Por acá tenemos la tecla de ventilador. Ya la hemos usado. La tecla swing es para la persiana horizontal, para que la persiana quede oscilando o se quede en una posición cualquiera. Fíjense, ahí se activó el icono de la persiana. Y se puede, fíjense que queda una sola flecha indicando una sola línea, indicando hacia dónde está apuntando la persiana. Ahí se está apuntando hacia arriba, medio y está bajando un poquito más. Ahí. Fíjense, el modo swing lo pueden usar tanto para que auxile la persiana como para que se coloque en una posición cualquiera, según usted le indique. Ahí está mirando hacia arriba, quiere decir que está enfriando el techo. Aquí está enfriando la cama y aquí está enfriando el piso. Luego tenemos el botón turbo, que es para aumentar la potencia del aire acondicionado para llegar a la temperatura de enfriamiento más rápidamente. Esta función se activa por unos 15 minutos y el ventilador empieza a girar a su máxima potencia para enfriar más rápidamente la habitación. Bueno, nos falta el botón de aquí de la estrella, el botón set, que no lo vamos a explicar en este vídeo. Y bueno, acá tenemos el botón turbo y el botón clean, que se utiliza en este control para bloquear el control y evitar que los niños cambien la configuración del control. Si usted pulse estos dos botones por cinco segundos va a aparecer un candado en la pantalla indicando que el control está bloqueado. Y si lo vuelve y lo pulsa, ya estando bloqueado, lo vuelve a pulsar por unos 12, 2 o 3 segundos, desaparece el candado y ya el control queda desbloqueado. Vamos a hacerlo. Vamos a presionar el control. En estas dos teclas, turbo y clean, y vamos a mirar el candadito. Ahí está el candado, ¿verdad? Y si pulso cualquier tecla, no voy a poder modificar el control. Ahora lo voy a volver a pulsar para quitar el candado. Ahí está, ya lo quité y ahora sí puedo cambiar la temperatura y lo que yo quiera. Bueno, amigos, hasta aquí con este vídeo. Espero se suscriban al canal y si quieren saber más acerca del control del aire acondicionado, me pueden dejar un comentario y yo con gusto, cuando tenga la oportunidad, les voy a subir el vídeo. Hasta luego.